La Copa Libertadores representa el máximo prestigio al que puede aspirar un equipo sudamericano. Aunque 26 clubes han logrado conquistar este codiciado trofeo, solo uno, el argentino independiente de Avellaneda, ostenta el título de rey de copas. Hoy se celebra el aniversario número 40 de este distinguido apodo. El 27 de julio de 1984, el rojo igualaba 0 a 0 en casa ante el brasileño gremio, por lo que hizo valer el solitario tanto logrado por Jorge Urruchaga en la ida, jugada en Porto Alegre tres días antes. Los entrenados por José Omar Pastoriza alcanzaban así la séptima Libertadores para la entidad, la cifra máxima ganada hasta ahora por ningún club. Daniel Martínez, historiador y periodista partidario del club, indica que el apelativo realmente acompañó a Independiente desde 1964 al convertirse en el primer conjunto argentino en ganar el preciado trofeo. Y con el paso del tiempo, la afición tomó conciencia del hito continental. Y al año siguiente, cuando se empieza a jugar como Libertadores de América, Independiente la vuelve a ganar. Elimina a Boca y derrota al campeón inicial, que era Peñarol de Montevideo. Entonces, de un lado y del otro, del Río de la Plata, se empezaba a hablar como el rey de copas. Lo revalide y como en los 70, cuando en un hecho que hasta el día de hoy no se ha repetido, el de ganar cuatro finales consecutivas. El rojo fue campeón de la Libertadores en siete años, siete títulos en siete finales. Cuatro décadas después, solo hay un equipo a la sombra, el también argentino Boca Juniors, que acumula seis y en 2023 estuvo a punto de igualar la hazaña, pero perdió la final ante el fluminense brasileño.